Nunca he tenido respuesta. El señor Muñoz y el señor Romero, ¿conocían esto? ¿Conocen esta situación? Muñoz tiene situación por el término de... Tenemos una casa número tres que está ubicada entre colonial y universitaria. Ya. Y me he cansado de estar mandando solicitudes, llamando por teléfono, y se le nego también, se deja colimiar, porque acá hay un grupo de malos ambulantes teniendo local, invaden nuestra calle. Hay giros y cuadras de la cuadra quince. Y muchas veces se han venido a retirarlos y son agresivos. Claro, y ahí vecino con vecino, por supuesto, se ponen en grave riesgo. Tendría que intervenir la autoría. Primero la autoría municipal, ¿no? Sí, han dominado la cuadra y a veces, este... ¿Cómo se llama? Lo colmean, porque tengo ahí fotos llamando fotos de... ¿Estamos hablando de la zona de Naciones Unidas con Cutervo, cerca de Lima? Sí, Naciones Unidas, Cutervo y varias calles, ¿no? Ahora, esto es competencia del alcalde de Lima, ¿no? Sí, por supuesto. Del señor Romero. Y responsabilidad del alcalde de Breña, que también es, diríamos, según usted, de ahí de Breñas que van y tiran todos estos desmontes y basuras o residuos sólidos en esta parte de Lima. Sí, en el Coliseo de Mauta, donde era el ex-Coliseo de Mauta, en la parte, digamos, colindante, existe un... No es asentamiento humano, digamos, era una invasión, ¿no? Ya. Lo llaman la chancadora. Y de ahí también vienen varias personas que sacan sus reciclomotos y comienzan a... ¿Y eso es desde hace buen rato o eso no estamos hablando? Bueno, ya viene tiempo. Nosotros tenemos una zona cerrada, ¿no? Porque tenemos colindante con condominios de la UNDE, desde los profesores, y todo es cerrado, es como un cuadrado, y ellos vienen y pasan por las calles, ven que como no hay mucha seguridad, porque la Comisaría de Milones nunca... Nunca viene y pasa, no tienen los policías que estén, digamos, caminando. Solamente vienen en su móvil y pasan y tenemos también, bueno, robos y también... ¿Pero esto ha comunicado a la municipalidad, al alcalde? ¿Y no ha habido respuesta de parte del alcalde? Nunca he tenido respuesta. ¿El señor Muñoz y el señor Romero conocían esto? ¿Conocen esta situación? Muñoz tiene situación, por el término de... Tenemos una casa número 3, que está ubicada entre colonial y universitaria. Ya. Y él me ha cansado de estar mandando solicitudes, llamando por teléfono, y se le da también, se deja colindar, porque acá hay un grupo de malos ambulantes, teniendo local, invaden nuestra calle. Hay giros y cuadras, en la cuadra 15. Y muchas veces se han venido a retirarlos y son agresivos. Claro, y ahí vecino con vecino, por supuesto, se ponen en grave riesgo. Tendría que intervenir la autoría. Primero la autoría municipal, ¿no? Sí, han nominado la cuadra y a veces, este... ¿Cómo se llama? Los colmean, porque tengo ahí fotos llamando fotos de... A serenos que se dejan con miel, no le dan fruto, le dan este... Claro, pero la sugerencia de fiscalización tendría que ser un poco más agresiva ahí, ¿no? Más fuerte, más firme, y convocando definitivamente al Ministerio Público y al alcalde hebreña para coordinar. Gracias por la información. José Montero, presidente de la Junta Vecinal Unión Deportiva y Social de Valores. Ahora...